Hijos, Cristian Nodal dice el nuevo sueño que tiene con Belinda. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, el famoso cantante de botella tras botella. Dio a conocer un sueño que tiene desde que era bastante pequeño, y que quiere cumplir a día de hoy, al lado de su futura esposa Belinda. Ya que ese sueño es convertirse padre a cierta edad, y la cual está bastante cercana curiosamente. El cantante de Dime Cómo Quieres comenzaría esta gran revelación, hablando de cómo se comprometió con la famosa cantante. Cristian se aseguró de que la propuesta de matrimonio fuera cual y perfecta, y para ello mandó a cerrar todo el restaurante, el cual fue decorado de forma bastante romántica, y desde hace meses atrás se preparó en toda forma posible, pues mandó a diseñar un impactante anillo de más de 3 millones de dólares para la famosa cantante de luz en gravedad, para que ella misma se pueda sentir como toda una reina. Sin embargo, ahora el famoso dio bastantes detalles de cómo se sintió y cómo fue la experiencia completa de comprometerse con su querida novia, a quien desde el día que la conoció, supo que era la mujer ideal para él. En la entrevista con El Gordo y La Flaca, comentaría que no quería esperar más a formalizar así su gran amor. Al final salió un resultado súper bonito, con mucho amor. Yo estuve llorando como niña, no podía ni hablar cuando le dije que sí quería casarse conmigo. Todo el momento fue súper emotivo, ella estaba muy feliz. Cristian también compartió en qué momento finalmente pasó por su cabeza y se confirmó la idea de formalizar su gran amor, recordando que sería hace dos meses, después de haber iniciado con Belinda, que regresó a Guadalajara para visitar a toda su familia, y les confesó que quería hacer una boda con la famosa cantante. Ante esto, los papás de Cristian no comprendieron por qué tenía tantas ganas de casarse en aquel momento. Sin embargo, tras enterarse de todo lo bonito que estaba viviendo su querido hijo, no dudaron en apoyarlo en todo momento. Pero eso no sería todo, ya que ahora, el futuro esposo de Belinda, contaría que desde hace que tenía 11 años de edad, tiene el sueño de ser padre a los 24 años. Y esto mismo, ya se lo ha hecho saber a la propia cantante en más de una ocasión, revelando que ha sido ese su deseo. Pero curiosamente, no es solo el deseo de él. Aunque de esto no ahondó demasiado. Sobre cuál es la opinión de la cantante y actriz, respecto al hecho de tener hijos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.